¡Felices 20! ¿Pedimos hamburguesas para comer? Sí, luego, es que ahora lo estoy viendo en tiempo real. ¿Pasa algo más interesante a mi sección, por ejemplo? No, porque si empieza a pasar, ya veo cosas y es spoiler. Oye, pues pon el momento vinilo, que nunca sabes si aciertas o no. Momento vinilo, yo saco un vinilo al principio de programa que tiene que ver contigo. Y no me puedes negar que esto tiene que ver algo contigo. Vas a fallar. Luis Miguel, Luis Miguel. Sí, fíjate bien. ¿Pasa otra cosa? A ver. Pero esto que me pides. Venga. Ahí vas. ¡Oh! ¡Wow! Ultraviolencia, pero escúchame, si no hemos llegado ni a publicidad. Si no he hecho ni a rayos chiquis. A ver, yo creo... Pasa más hacia adelante porque yo creo que estará ya más tranquilo, porque tú cuando pegas a un presentador de un late ya te relajas. Pasa rápido, a ver. Pasa rápido. ¡Oh! Que se ha colado un pornazo. Pero que no, que es el programa que ponen los Felices 20. O sea, que se tiene el logo. Y esta brujería. ¡Oh! 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 Felices 20. Eso pasa. Eso pasa a veces. Oscar Jahnada, bienvenido a los Felices 20. ¿Qué pasa, Aníbal? Gracias. ¿Te gusta el plató? Mucho. Pues lo hemos diseñado así para ti. No, son mentiras. Es una mentira que sabe que es mentira. Yo no bebo alcohol, lo sabe todo el mundo. No. No. Muy bien, pues mira, todo esto que hay aquí se lo ha bebido Nacho. Hostia. Antes de irse a Los Ángeles. Sí, Nacho se sabe que sí que bebe algo así. Nacho se sabe que sí que bebe alcohol. ¿Que bebe algo? Un beso, Nacho. Otro. Momento vinilo. Yo saco un vinilo al principio del programa que tiene algo que ver contigo. Y no me puedes negar que esto tiene que ver algo contigo. Sí, fíjate bien. Es que es Luis Miguel de chiquitito. Ya ves. Tú aquí ya lo flotabas un poquito. Ahí ya pillabas. Bueno, que lo flotabas, que le sacabas redito. Sí, sí, sí. Económico. Ya pillabas, ya. Ya pillabas cacho aquí, eh. Sí, sí, sí. No, no, hostia. Me había costado reconocerlo con el pelo así tan oscuro. ¿Este pelo qué te parece? Que él lo tuviera también. Bueno, tú tienes pelazo. Yo creo que aquí... Bueno, el parchís no tenía el pelo igual. Sí, no, no. Este es el pelo de grupos infantiles. Sí, sí. O sea, por excelencia. El rato, sí. Tú vas a una tienda de carnaval y dices, dame el pelo de grupo infantil. Y es este. Te tocaba ese, sí, sí. Es este. Pues aquí lo tenemos, directo al corazón, Luis Miguel. Eh... Bueno, mientras preparamos la reunión de guión, hemos pensado una cosa. Eh... A un mexicano que se repase tu biografía, se le puede convalidar la asignatura de historia. ¿Por qué has interpretado a Hernán Cortés, Cantinflas, a Luisito Rey, que se parece Luis Miguel? ¿Esto es así? Sí. No, la verdad es que he tenido mucha suerte porque yo la primera vez que pisé en México fue para el casting o la audición de Cantinflas. Yo nunca había estado en México. Y ya solo que me dieran ese personaje, ya todo el tema cultural que tenía que tragarme en seis meses, cinco meses, sobre un país, un continente que no conocía mucho y demás, pues fue titánico. Y ahí sí que me llevé una parte cultural. Luego Hernán Cortés, bueno, luego Luisito Rey, que Luisito Rey fue, digamos, el gossip de lo que se habla siempre allí en México, porque Luis Miguel parece que no, pero suena las 24 horas en cualquier, en todos los lados. O sea, lo de Luis Miguel allí es muy fuerte. Y entonces, pues sí que me enteré un poco de todo el... Pues de lo que se habla en la calle y tal cual. Y luego Hernán Cortés, pues la historia. La historia de México, pues como la conocemos hoy en día, pues desde el inicio y un poquito de la prehispánica. Yo creo que sí que me ha dado una cultura brutal mexicana que... Pues la suerte de interpretar a estos tres personajes. Ya tienes el máster. Y me confirman, luego aquí, me confirman que... Vas a preparar un cuarto biopic también de una estrella mexicana, de Paulina Rubio. ¿Qué vas a hacer de Paulina, de hecho? Estamos ahí, estamos en negociaciones aún, pero... Pero bueno... Casi que sí. Qué guay, tío. Qué guay. Hay que arriesgar. Hernán. Hernán, segunda temporada. Todavía no se sabe cuándo porque habéis tenido una serie de inciden... Bueno, incidencias. No se puede decir incidencias. De retrasos, ¿no? Sí. Llovía, llovía mucho. Claro, porque yo... Aquí hemos venido a trabajar con la Filomena. Hombre. Que yo me caí viniendo. Allí, además, cuando hay épocas de lluvias, hay épocas de lluvias. Y ahí no hay ni Dios que ruede, ¿eh? En exteriores, porque llueve todas las tardes a la misma hora todo el rato. Pero sí, bueno, fueron muchos... Por los que una temporada sigue, no sigue, se retrasa, se no retrasa. Eh... Yo poco te puedo contar. Eso yo me quiero contar. Es una coproducción entre Amazon y Azteca TV. Sí. TV se dice, ¿no? Sí. ¿Amazon llega y coloniza, hernandiza a Azteca TV? ¿O aquí todos mandan por igual? No, pues... Se llevan bien. La verdad es que Amazon no hizo muy buena jugada, eh. También te lo tengo que decir. No hizo muy buena jugada con esto de Cortés. Con Hernán, por un lado, y con Cortés, por otro lado. Eh... No creo que hiciera muy buena jugada. Eh... De todas maneras, sí que nos dieron la libertad de... Bueno, nosotros íbamos a contar una parte de la historia, además, muy... Eh... Eso fue lo que pasó. Entonces había que... Claro. Y Barden iba a hacer también un... También para Amazon, que es lo que te digo. ¿Le has llamado para decirle al final tú no y yo sí? No, le llamé para decirle... Yo la primera vez que escuché de Hernán Cortés, yo soy catalán, mi cultura es catalana, eh... Mi escuela era catalana y de Hernán Cortés yo sabía muy poco, por no decirte nada. Yo la primera vez que escuché algo, eh... Digamos, tres párrafos de Hernán Cortés fue con Javier Barden precisamente hace 12 años en Hawái. Él ya me explicó que él tenía un personaje que era Hernán Cortés y tal, lo hace 12 años. Y tal, no sé qué, tal... Y entonces me habló de esta figura Hernán Cortés que me dejó asombrado. Pues cuando pasó todo esto, yo le llamé al primero que llamé. Oye, Javier, tal, que voy a hacer esto, encantado, joder, qué bien, tal cual, pim pam. Y luego le di un par de tips, bueno, tips no, bueno, él sabrá tal, pero un par de contactos de dos historiadores mexicanos que a mí me ayudaron muchísimo con la conquista por si los pudieran necesitar y tal. Pero luego ya te digo, la mala jugada de Amazon es eso, hacer dos series del mismo, casi tal, y al final no ha habido ni segunda por un lado ni primera por la otra. Y al final, claro, al final, quiero decir, a ti te toca opinar, porque has interpretado al personaje, este eterno debate, si Hernán era un héroe o era un genocida, o ambas cosas. O sea, tú ahora, después de haber interpretado, haber acercado un poco a su historia, ¿qué opinas tú? Hombre, siempre pasa, ¿no? Siempre depende de quién escuches. Depende de quién escuches, pues te verá un héroe y depende de quién escuches es un villano. Aquí, por lo que luego pude saber, era un héroe, ¿no? Bueno, pues no, no era así. Y allí, ¿era un villano? Pues tampoco, tampoco creo que fuera así. Y yo creo que hay que extrapolar, y un ejercicio muy fuerte como actor, la empatización de un personaje es la época. O sea, en aquella época, nosotros tenemos que situarnos en esa época. Yo creo que como actor era imprescindible, y sé que es muy difícil entender en alguien de hoy en día, si no hace un poco de ejercicio, que las cosas no eran iguales. Claro, hay que ver el contexto. Claro, el miedo era distinto. A estos hombres los soltaron en un sitio donde de repente veían un animal, sea un cocodrilo o sea lo que sea, que no habían visto nunca, y no sabían ni qué fuerza tenían y tal, y disparaban a lo primero que veían. Pasaba también un poco con los que allí se encontraban. Sí que es verdad que Cortés tuvo mucha mano derecha, fue muy inteligente y tuvo muchísima suerte del virus. Si no hubiera sido por el virus que llevamos allí, nunca hubiera conquistado Hernán Cortés Tenochtitlán. Nunca. De hecho, no la conquistó la primera vez y la segunda la conquistó porque llevaba el virus. Qué interesante, parece casi ciencia ficción. Oye, una cosa, Óscar, si me puedes tirar de la silla, es que lo necesito para un montaje que vamos a hacer en este mismo programa. Entonces necesito que me des una hostia, que me empujes y... Sí, sí, no debo ser pedido de agua, ¿me habéis dado agua? Sí, sí. Pues porque no, no voy a hacer esto que me pides. Venga, ahí vas. Me siento, ¿no? Sí, sí, siéntate, es que se me ha clavado el... Sí, me he hecho daño, pero como te lo he pedido yo, es que tampoco te puedo indemnizar. No, no, no. Indemnizar, no te puedo denunciar ni nada. No te atrevas, vamos. No me puedo atrever. Eh... Ay, qué daño. Rigor histórico. Sí. La Seria ha buscado el máximo rigor histórico. ¿Cómo has hecho tú para componer a alguien de hace cinco siglos? Lo primero que creí muy importante fue hacer el mismo camino. Hacer el mismo camino que hizo Cortés desde que abandonó Cuba. Hacer el mismo camino en el aspecto de ver qué vieron ellos antes de ver Tenochtitlán. Lo que se nos contó a nosotros de Tenochtitlán, lo que nosotros creemos, o la cultura media también te digo, o sea, ahora de todo, pero es que cuando llegó Cortés allí habían cuatro chozas o cinco, había gente muy poco civilizada y una serie de cosas que distan muchísimo de la verdad. O sea, cuando Hernán Cortés lo primero que hizo cuando vio Tenochtitlán fue quedarse asombrado. Por aquel entonces, en aquella ciudad vivían 200.000 personas. En Londres, en 1518 vivían 60.000. O sea, realmente era una ciudad maravillosa. Quedaron prendados de la limpieza, de las chinampas, que era el sistema de riego, de agricultura que ellos manejaban. Y ganamos, o ganaron, por una serie de factores, realmente unos muy sucios, como era la Guerra Florida. Allí atacaban... Las guerras que hacían en América no eran a matar, eran a herir, para luego coger a los heridos y llevarlos a sacrificar a sus dioses. Entonces, y por la noche, cuando se ponía el sol, se acababa la guerra. Los españoles atacaron de noche sabiendo eso, ¿no? Siempre atacaban de noche, porque sabían que ellos ni se la esperaban. Juego sucio. Juego sucio. Ese juego sucio que te digo que, bueno, pues para uno se verá así y para otro se verá asá. Yo lo que sí tengo claro es que si no hubiera habido ese virus, jamás hubiéramos conseguido, no nosotros, ni los ingleses entrar, ni los portugueses, ni los franceses, ni nadie. Porque ese virus provocó ese descampado que se creó en América. Porque se dice que hasta el 90% de la población americana murió por ese virus. Por lo tanto, ya poco quedó para defenderse y yo creo que por eso América se convirtió en lo que se convirtió. Yo creo que el 8 de noviembre de 1518, cuando se juntaron Hernán Cortés y Moctezuma, cambió la historia ya no solo de Europa, de América, sino la historia del mundo. ¿No habrá salido un virus hoy aquí? Porque veo que también se está alterando un poco... Desgraciadamente me pecerrean cada dos días y aún con 46 años... Me gusta algo pecerrear, a nosotros cada semana. Sí, y con 46... Estoy aquí censado en Madrid y aún no me han llamado. ¿No te han pecerreado? No, no me han llamado tampoco. Hoy he leído en algún periódico que tenemos que pedir nosotros la... Tenemos que llamar nosotros. Tienes que pedirla tú. Sí. La vacuna. ¿La vacuna? No, la PCR. No, no, no. La vacuna, la vacuna. La vacuna, la vacuna. Sí, sí, sí. No, pero bueno, a mí me habían dicho que te enviaban un mensaje, no sé qué hostias. No, no, pues no. Me están contando por aquí. Puedes pedirme una aplicación, me están diciendo Óscar. Ah. ¿Quieres que te vacunemos aquí en directo? Hostia. ¿Tenemos alguna AstraZeneca por ahí? Si tiene la Jensen, es la Jensen, ¿no? Que es de... Bueno, pero te pega la AstraZeneca por esto de que tiene nombre más de Azteca y tal... Porque estamos en un garito, para jugárnosla un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que mejor AstraZeneca. Bueno, en este programa hay alguien para quien Hernán Cortés es un héroe sin duda, porque igual fue un genocida, pero trajo a Europa el chocolate. ¿Verdad, Paula? Sí, la verdad es que sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Paula. ¿Qué es esto? Esto es Wendy Sulca, que es el Luis Miguel de mi generación. Eh, la verdad, ¿no lo conocéis? Cerveza, cerveza... Pero está acelerado, ¿no? No, 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 es así. Tiene una voz aquí impresionante. Es la... La Queen de Latinoamérica. La Queen. Tiene una voz aquí, al contrario que otros cantantes que la tienen aquí. Déjame que es la hora de la suesta y no me encuentro. La chica peruana esta, cantante. A ver, la movida es. Sí. Yo sé, Óscar, que estáis hasta el culo de venir aquí los invitados en verano a este plató, que no era condicionado. Es una putada esto, Aníbal. Vamos a decirlo así. Así que hoy voy a hacer un video en social. ¿De acuerdo? Perdón, ¿habéis visto este video? No sé si... A ver. ¿Lo habéis visto? Es el video de un chico que se fue a la playa. Su novia no pudo ir, así que le formó, le montó una playa en el baño ahí con su arenica y tal. Entonces, bueno... Perdona, esto es una putada, ¿no? Esto es una putada, sí. Para un gato es como un váter enorme, ¿no? Es como... Todo el suelo es váter, pero para una persona humana es bastante jodido. Entonces, yo voy a traeros la playa aquí también, ¿vale? Pero, bien, la voy a traer con consejos para que disfrutéis de la playa este verano. Consejo bastante realista, por cierto, porque si no, no se puede... ¡Eh! ¡Pero esquiva, hombre! Consejo número uno, no fiarse de los balones de Nivea que los canaron al diablo. ¿Verdad que sí, Oscar? Me ha dado con el balón, eh. Me ha dado con el balón en la cara. Es que... Escúchame, pero... No te has protegido del balón de Nivea, pero... Eso también es verdad. Tienes que protegerte del sol, porque el sol es muy malo. No quiero decir que el sol sea mala persona. O sea, Dios me libre de meterme con el astro rey, ¿no? Pero el sol es muy traicionero. Entonces, hay que protegerse, porque si no, esto es una movida. Que luego te quemas, le salen cosas. Entonces, esto es mejor protegerlo. A que ahora parece que estés en Valencia. A que ahora te sientes mucho mejor. Mucho mejor. Mira, yo me estoy poniendo las manos y ya me noto como las manos de bebé ya. Súper buenas. ¿Qué más tiene, Paula? No, por cierto, esto... En toda la playa que se preste hay algas. Esto es Mediterráneo puro. Fui a la tienda a ver si tenían una edición especial chapapote, pero me han dicho que no las van a tener nunca más. ¿Y por qué huele a mierda? Será sargazo. ¿Por qué? Porque... Porque en esta sección nada... No hay nada bueno. A mí va. La verdad que pareces tonto también. Por cierto, la arena es una cosa que hay que tener en cuenta también en la playa. Tú tienes que... Si vas a la playa, tienes que saber que algo se te va a meter en la arena. Te vas a encontrar dentro del bikini, dentro de la... Dentro de la toda y en la neverita. Entonces, es muy importante esto pues ya preparado. Porque, total... ¿Para qué? ¿Para qué vas a sufrir tontamente después si puedes prepararse antes? Entonces, vamos a meter esto ya en arena. Porque esto Aníbal va a pasar y cuanto antes lo sumamos mejor. ¿Por qué has metido un disco de mecano en la arena? Pues para... Aníbal, para que cuando te lo lleves a la playa, ya esté metido, ya tenga arena. ¿Y por qué me iba a llevar yo un disco de mecano a la playa? Pues para protegerlo de mí, porque este te lo rodea cuatro veces. De hecho, te lo has comprado cuatro veces. Claro. Y algo muy importante, el último consejo que os doy en la playa, no es estar tanto cómodo como parecer que estás cómodo. Entonces, esto te lo tienes que preparar bien. Haces tú aquí tus cosicas. Esto fuera, que no me gusta. Y... Ya estaría. Pero con... Con esto, con esa toalla y esto... ¿Quieres hacernos...? Gracias. ¿Quieres hacernos creer que estás en la playa? Sí. En tele no da. ¿No? No, no es suficiente, pero... Ahora sí. Muchas gracias. Ahora mucho mejor. Bueno, Óscar, eres un amante de las biografías. Cantinflas, Camarón... ¿Es más fácil interpretar a alguien que tú admiras porque te da un poco más de respeto o no? Por ejemplo, Hernán Cortés tampoco sabías mucho. Llegas, lo haces tuyo y tan re bien. No, pues no, no tiene... Bueno, en mi caso no tiene mucho que ver. Camarón tampoco sabía yo quién era. O sea, yo, de hecho, cuando... Vamos, no la quería hacer y mi hermano me dijo, tío, ¿pero no sabes quién eres? Y dije, no, sé qué tal, pero... Pero luego viene el estudio. Es que eso también te da una lección de que todo es el trabajo. No importa tampoco. Es todo el trabajo que tú le metas a eso, ¿no? Entonces, pues... Que lo conozca o no... Pues el Luis Rey y el Luis Miguel tampoco sabía quién era. Pero luego te metes a ellos de una manera... Obsesiva. O sea, eres de personaje 24 horas, ¿no? Yo creo que... Creo que es la única manera y es el trabajo. Y yo, de hecho, sí que he aprendido con esto. Yo llevo muchos años de profesión. Y sí que siempre me digo... Cuando mis amigos me decían, venga, vamos a tomar algo. Decía, ya lo tomaré cuando acabe de prepararme esto, ¿sabes? Ahora prefiero estar en casa, trabajar, levantarme mañana pronto, tal. Porque si no, cuando acaban la escena, realmente me arrepiento de no haber aprovechado... Realmente me arrepiento y lo paso mal. O sea, creo que tengo que darlo todo. Y si luego sale mal, sale mal porque tenía que salir mal. No porque yo no hiciera trabajo. ¿Qué horóscopo eres, Óscar? Tauro. ¿Y candinflas? ¿Qué horóscopo es? Sí. No lo sé. Claro, es que... Yo también soy, Tauro. Pues los Tauros tienen un peligro. Claro, igual candinflas no era Tauro. Entonces ahí tienes que cambiar. Según esta revista que no tiene nombre, los Tauros lo tenéis más complicado que los que no son Tauros. Hombre, fácil no lo tenemos. Eso seguro. No, a los Tauros nunca se nos ha puesto nada fácil. ¿Alguna vez te ha pasado de interpretar a un personaje? Ya cuando acabas, dices, después de haberlo hecho, me cae peor o me cae mejor. ¿De lo que inicialmente tú tenías en mente de esa persona? Hombre, de alguna manera también actúas como un padre, ¿no? Intentas justificar todo, ¿sabes?, de esos personajes. Les coges muchísimo cariño, vives con ellos. Yo realmente hago eso, ¿no? Entonces sí que los justificaría a todos. No sería un buen juez de mis personajes, ¿sabes? Porque sí que alguien dijo que son como pequeños hijos, o sea, que son como hijos los personajes que uno hace. Y los tiene que querer, son todos tus hijos. Y sí que hay algo de verdad en eso, cuando además te dejan mucho trabajo en ellos y te dan muchas satisfacciones o alegrías. Claro. Mucho conocimiento, sobre todo. Pues uno... El último paseo que normalmente hago con mis personajes pues suele ser muy triste, ¿no? Hacia la caravana, ¿no? Es, hostia, me voy a despegar de todo esto porque me despego y me despego. Pero sí que es triste, es una despedida muy... es dura. Hay que creerlos a todos igual, como a Paula. Con todas mis taritas y todo. Yo a todas mis taritas las quiero igual. ¿Y por qué a la gente le gustan tanto los biopics? Esto es una pregunta para la gente, ¿no? Para Oscar, evidentemente, ¿no? Gente, ¿por qué os gustan tanto los biopics? ¿Qué tienen los biopics? ¿Qué nos gusta? Nos gusta mucho el sufrimiento de los personajes. Porque todos tienen una época un poco turbia. Y nos gusta aprender. Yo creo que, pues bueno... Pero que nos gusta saber que no hay una creación allí, que no hay tampoco una mente que transversa los hechos para que parezcan más así o parezcan más allá. Yo creo que los biopics que suelen tener respeto hacia la figura suelen ser muy reales. Y eso yo creo que nos ayuda mucho. A mí, por lo menos, el biopic me gusta por eso. Porque quiero ver las debilidades de los grandes héroes, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijo la viuda de Camarón? Te dijo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues clásico de Playa Aníbal. Estás al lado de unos chavales, ponen reguetón a tope... Sí. ¿No te sientes en Benidorm? Bueno, sí, sí, totalmente. Además, es ideal esta música para la pregunta. La viuda de Camarón llegó a decirte que eras clavadito a su José, aunque no tan guapo. Eso fue la primera vez que yo con María Dolores Montoya tuve mucha relación, muchas conversaciones, necesitaba saber muchas cosas de José y ella fue un gran apoyo. Y la primera vez que me vio, la primera vez que estábamos en una sala, yo venía además de trabajar, llegué tarde y entré, y estaba ella con su apoderado, con el productor, varias más personas, y entré, se me quedó mirando, empezaron a hablarme el productor, bueno, Óscar, y tal, pam, pam. Y ella no decía nada, no decía nada, y solo dijo una cosa. Y me miró y me dijo, pues te pareces más a Raimundo Amador. ¡Qué hostia! Y me acuerdo que dije, va a ser difícil este... Va a ser difícil ya, porque ya es difícil no parecerte, pero ya que te coloquen en otro lado, va a ser difícil. Y arrancar con eso... Ese arranque me hizo ponerme mucho las pilas, buscar mucho más a José, y la primera vez que vio la película dije, yo dije, quiero verla con ella, quiero estar sentado con ella, quiero... necesito verla con ella, porque sé que ella también va a estar a gusto, si estoy yo y ella no. Y la vi con ella, y cuando acabó la película, con la última palabra, porque se quedó todos los títulos de crédito, quieta y móvil, yo miraba, gente hablaba, su apoderado, sus hijos que estaban por ahí también, tal, ella quieta, y me puso la mano en el muslo, y me dijo, clavaico a José, pero él era más guapo. Y eso me encantó. Y eso me encantó. Y eso me encantó. Hombre, imagínate que se sienta y te dice, oye, ahora te parecen más a Bonnie Tyler, ¿no? No, no, no. En vez de a Raimundo. Y a día de hoy, pues vamos, sigo siempre que puedo verla y hablar. Claro. Extremo. Estuve otro día aquí Oscar Casas. Ah, hostia. También me pegó una galleta. Y... Es verdad. Y a mí también, cobramos los dos el día Oscar Casas. Sí, el día cobramos los dos. Y bueno, Daniel Ben Mayor, ¿qué opinó? Porque yo creo que este toque japonés que le diste tú al personaje catalán, que fue cosa tuya, creo yo. Sí. Pero Daniel seguro que te dijo, oye, guay. Sí, no, no. Mira, en principio el personaje era cubano, un santero cubano. Estuve buscando cosas, tal, no encontré. Me fui luego a un rollo Mara, al rollo Centroamérica, tampoco encontré. Y al final dije, ¿por qué no? No la jugamos, buscamos un rollo muy, muy cool, es una locura, tal, pero yo creo que podríamos trabajar esto, lo otro, sabemos de artes marciales, podemos tal, no la jugamos por ahí, venga, va, pues no la jugamos por ahí. Entonces, pues, yo creo que Iván, el guionista, ha atendido perfectamente a lo que yo le dije en ese aspecto de mi personaje, e hicimos un, un yakuza catalán kinky, que creo que... Que ríete tú de las mezclas de Rosalía. Sí, no, no, aparte está Rosalía en la banda sonora, creo que, y Barcelona es un personaje, sí o sí, yo creo que Daniel ha hecho una película redonda para lo que tenía, con cuánto dinero lo hicimos, y con las expectativas que teníamos, no esperábamos llegar ni mucho menos número uno de España, mucho menos número uno del mundo, una semana entera. Mundial, una semana entera. Lucero, bueno, es un angelito este personaje, es una bellísima persona, hemos perdido la cuenta de cuánta gente mata en la película, pero así, yo quiero preguntarte, Óscar, ¿quién es más cabrón, Lucero o el padre de Luis Miguel? Hombre, yo creo que Lucero tiene ese punto psicópata que no tiene Luis Rey, yo creo que Luis Rey sabía perfectamente lo que hacía, y tenía los pies muy en el suelo, era una manera de ser malo cabrón de decir, tío, con Luis Rey podrías tener una conversación de tío, Claro, esto es un poquito... Esto no está bien, con Lucero no nos atrevería. Con ese no, está clarísimo. Y te mata después, o sea que... No, no te atreverías, son... Yo creo que, y además lo trabajamos así, un tipo muy volátil, curtido en la yakuza japonesa, pues ya tiene que venir sin poca broma, ¿no? Entonces, sí que dijimos, poca broma con este. Pues ahora ha llegado el momento de comprar caquis. de publi, de publi, es momento de la publi. Hey, bienvenidos a Radio Chiquis, tu radio local, en tu late night, ¿eh? Hashtag, bienvenidos, ¿por qué no? Cuando son exactamente las 5.35, las 4.35 en Canarias. ¿Y qué hora diríais que es en la Spook Factory? Pues la misma hora, lo único que con muchísima más marcha. ¡Vámonos a la Spook! ¡Venga! No le mires a los ojos. No le mires a los ojos. Vale. 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 Y tú has dicho que la tele es la hija malcriada del cine. ¿En qué sentido? Bueno, eso lo leí. Eso lo leí hace un montón de años. Entonces, no es frase tuya. No, no es frase mía. Vale, vale. Solo leí. No, no. Pero sí que creo... Pero también, fíjate, cuando yo hablaba de esto o cuando a mí esta frase me trajo mucho sentido, te estoy hablando hace 20 años ya, ¿eh? O sea, no... Yo creo que hoy en día la televisión se ha convertido en algo muy distinto. Creo que el cine se ha convertido en algo muy distinto a lo que hace 20 años era, ¿no? Sí. Es como que un poco el cine y las series, la frontera un poco ha desaparecido, ¿no? No sé qué piensas tú, entre que la típica frase de uy, esta serie parece una peli o las pelis estas de sagas que cada año sale una es un poco serie también. Yo creo también que la forma de consumir... Antes íbamos al cine porque era imposible que tuviéramos unas pantallas así de grandes y... Y era distinto, ¿no? Yo antes iba al cine también para sociabilizar, para conocer cuando yo me reía, cuando reía a otra gente, también para conocerme a mí mismo, ¿no? ¿Dónde me río yo? ¿Dónde se ríen ellos? ¿Dónde lloro yo? ¿Dónde lloran los demás? Yo creo que todo eso se ha ido... El mundo social, el mundo calle, yo creo que se está perdiendo. Ya sea por el miedo, ya sea por la falta de recursos, ya sea por... Por la falta de respeto también a las cosas bien hechas. Yo creo que se está perdiendo todo eso. Y ahora mismo... Decirte calidad, ¿dónde hay más calidad? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Más independencia? Pues tampoco lo sé. Porque antes, en teoría, el cine era mucho más independiente. Y hoy en día... Son dos reglas, ¿no? Esto tiene un... Yo me acuerdo, cuando yo me fui de España a trabajar fuera, me acuerdo que me fui porque los directores no escogían a los actores. Espera. Espera. Porque la siguiente pregunta es un concurso. Vale. Es un concurso en el que puedes ganar mucho dinero. Te vamos a dar dos minutos, te voy a hablar de ese tema y cada titular que sueltes te vas a ganar un euro. Cuidado, que te voy a ganar mucho dinero. Se acaba la entrevista y llega el concurso. Entonces, yo iba a arrancar con... Desde el principio, has tenido éxito, tienes dos Goya, pero... te has ido a trabajar fuera. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué los directores ya no podían escoger a los actores? Que nos cuentes un poco. Tenemos dos minutos, voy a ir metiendo aquí los euros que vas a ir ganando por cada titular que nos des. ¿Vale? Toma, Paula, te doy a ti los cuantos. Si tú detectas algún titular, los echas aquí al bote. Vale. Tienes dos minutos, Oscar. No llego. Ahí. ¿Qué tengo que decir entonces? No, no, habla de este tema. Vale. Habla de este tema, que a ti te gusta mucho este tema. Tiempo. Sí, pues realmente me vi con casi todos los premios de la industria española y sin trabajo. O con un trabajo que no era el que creo que merecía mi trabajo. Pero es que después me di cuenta que ya ni los productores escogían a sus actores, sino que ya los distribuidores son los que dicen qué actores tienen que hacer las películas. Todo eso ya, creo que vamos en esa tendencia. Por eso te digo que esa tendencia a mí me aleja del cine con el que he crecido y me lleva a otros cines donde creo se respeta más y se gana mejor la vida. Tienes minuto y medio si quieres seguir danzando barbaridades. No, acabo de rodar ahora aquí en España. Bueno, rodé con Terry Gilliam no hace mucho, pero con Terry Gilliam un director que incluso él me dijo que el productor quería que lo hiciera otro. Y se me reía. pero es Terry Gilliam. Y eso es lo que va a dar ellos los directores también. La independencia, el decir, bueno, yo quiero hacer mi producto, si lo van a entender tres, lo van a entender tres, pero no voy a hacer yo un producto para que entiendan la mayoría como tú, como usted, señor encorbatado, quiere que sea. yo creo que es muy, yo creo que el arte está muy alejado de todo eso. Y ya está, macho, ya de ahí tengo pasta para jugar al fútbol. Vamos a acabar el concurso, porque... Pero que le dejo una propina, porque soy un fan de Terry Gilliam y yo por tomar Terry Gilliam tres veces ya le... Sí, pues te has sacado... Pues todos menos uno, mira, dale todos. Vamos a ser ráganos, en este programa seremos de todo, menos ráganos. Bien. 8, 9, 10, 10 euros. 10 euros. 10 titulares. 5 futbolines y... Son 10 hamburguesas de un euro, eh. Ojo. No, no, no estaba mal. Pues ahí lo tienes, el contador de euros. Los directores de casting te han juntado con Johnny Depp, con Robert De Niro, Benicio del Toro, pero hay uno que te ha chiflado por las razones X, que es Macaulay Culkin. ¿Qué ha pasado con Macaulay Culkin? Bueno, que te ha chiflado. El y Sergio Mencheta, me ha marcado mucho, pero Macaulay especialmente por ser rubio. Por ser rubio únicamente. Ay, qué interesante. Yo que sí. Y además me lo conté en una fiesta con sus Wayfares, sus Ray-Ban, todo solo, y me hizo mucha gracia el tipo. Sí, la verdad es que... Pero vamos, de ahí, yo supongo que eso ha sido voleo, porque eso no creo que lo haya contado yo mucho. Me lo has contado mucho, ¿no? Entre Bencheta y Macaulay Culkin, como a Macaulay no lo hemos tenido aquí, pues tenemos un poco... ¿Macheta la habéis tenido? Sí. Sí, sí. Estuve aquí con Juan Diego Boto. Claro. Y Macaulay todavía no. Les ha ido muy bien en esto del teatro, ¿eh? ¿El qué? Muy bien, muy bien. Les ha ido muy bien con La noche sin luna. Sí, sí, sí. Les ha ido muy bien. Eh... También tuvimos aquí a una invitada, muy fan de... Bueno, quién no es fan, de Penélope Cruz. Clara Lago comentó que le encanta... A ti te encanta también como actriz. Sí. Cuéntanos, a ver si coincides un poco en lo que nos dijo Clara Lago. No, yo... Yo recuerdo cuando... A mí me gustaba mucho el cine, ya desde muy joven, mi abuela tenía un cine y mi... ¿Tu abuela tenía un cine? Bueno, tenía La Meridiana, mi abuela vivía en la parte de arriba de un cine y el cartel de cine lo ponían en su ventana porque así se veía en el cruce, entonces le daban entradas gratis. ¡Qué bonito eso! Y entonces... Yo desde muy pequeño siempre iba al cine con... Cuando mi madre trabajaba, mi padre trabajaba, entonces me llevan a casa a mi abuela y mi abuela me decía, venga, métete al cine. Y era sesión continua, además, dos películas... ¡Qué bonito! Y me hartaba de ver cine. Llamadme viejo, pero... Qué bonito eso. Sí, sí. Viejo. Eso era maravilloso. Y sí que una de las actrices que me impresionó de primera vista fue Penélope Cruz. De... Ya no... Y ya no te hablo de... Yo no tenía tampoco ni la edad para valorar una buena o mala actriz, sino... Eh... Esa tipa... Sí, su fotogenia. Cómo llena la pantalla. Es especial. Y con el tiempo, además, tuve la suerte de conocerla, he tenido la suerte de trabajar con ella, de estar mucho tiempo con ella y creo que es... Es un... Es el camino que hay que seguir. No sé si el camino, pero sí que es el espejo donde hay que verse. Penélope es... Es mucho. Pues otra compañera nuestra que tiene muchísima fotogenia es Elena Pozuelo. ¡Aplausos! 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 ¡Oh! No sé si... ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Creciosa entrada Elena! De las mejores que he visto yo en el programa. De verdad. ¿Ah, sí? He intentado hacer una E de etimología. No sé si se ha notado. Igual no se ha notado mucho. ¡Qué bonito! ¡Qué... ¡Qué sutil! Sí. Pero lo he dicho. Así que ya... Ya, qué poco sutil. Vale. Hago lo que puedo. Bueno, sabéis... Hola, Óscar, encantada. Igualmente. Sabéis, empieza el veranito. Hay que comer mucha fruta. Sí, sí. Consejo gratis que os doy. Bueno, en realidad hay que comer fruta todo el año. Vale. Ahora os lo dejo. Vale. Hasta ahora los consejos que nos traes hoy... Son más o menos... Tampoco son como nuevos. Pero bueno. Son mejores que los míos, eso sí. Eso sí, eso siempre. Pero bueno. A mí las frutas... Mis frutas favoritas personalmente son las que tienen gajos. No sé vosotros. Y Óscar... Tú te amas, Óscar Genada, gajo. ¿No? Qué casualidad. No estaba preparado para nada. Pues... Hoy traigo la etimología de gajo, que viene del latín vulgar galleus, que es que es una movida. Significa agalla, que son unas cosas que le salen a los árboles. Es que es una movida. Son como tumorcitos de planta. Es que es una movida, de verdad. Es como eso. Tejido extra que sale de las plantas para aislar como a los parásitos que meten los huevos en las plantas. Entonces, mira, tengo una foto para que... Mira. Uy, va. Nos parece una infección parásita preciosa. Para ser un tumor. Para ser un tumorcito. O sea, y son benignos, eh. Siempre... O sea, eso es... Como que es simbiosis. Bueno, no es simbiosis. El árbol... Parecen uvas, pero manga. Pues ese es el gajo original. Ay, me está entrando ganas a mí. Mi fruta favorita es que es la sandía. Me está entrando ganas de comer sandía. ¿Ah? ¿Tú cuál es tu fruta favorita, Paula? La mía es el plátano. Muy rica. Doy fe que yo he visto a Paula comerse un plátano con... Ah, está muy rica. Con gustazo, con... Que no, era una polla. Ah, coño, ya decía yo. Vale, vale. Claro. Es verdad que estaba sin pelar. Vale. Perdón. Perdón. Oscar, ¿tú tienes fruta favorita? Yo... Todas casi. Te diré. El limón me encanta, el mango me encanta, la fresa... La verdad es que tengo muchas. La fruta es una de las cosas que más me gusta. Te habían preguntado alguna vez en una entrevista por tus frutas favoritas. No, creo que no. Pionera. Igual por algo es también, pero bueno. Bacani pulki, fruta favorita. Esto no se lo esperaba el invitado. Sí, sí, sí. Pues es que la fruta es muy gustosa. Es que fruta viene del latín fructus, que viene del verbo frui, que significa gozar, disfrutar, consumir. Es que es una movida. Y... Claro, entonces el fruto es lo disfrutado después del trabajo. Y disfrutar es como sacar la fruta, gozar de lo que has hecho. Entonces, claro, la frase, disfruta la fruta, que tiene todo el sentido. Es el lema tan... No es ninguna tontería. Disfruta... Y esta pregunta para mí es muy importante. Para vosotros. Tomate, fruta o verdura? Para mí se me hace verdura. Pero sabes que es trampa, porque resulta que es una fruta. Sí, 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 sí. A mí es una fruta, pero... Pero es que la berenjena también es una fruta. Flipalo. Ah, hostia. La berenjena, el pimiento... Bueno, muy bien. A mí te gusta mucho la berenjena. Yo sí que te he visto comer a ti una buena berenjena. Era un plátano. ¿Eso era un plátano? Era un plátano. Joder, macho. Pues es que tengo también la etimología de tomate. Que es que me flipa. Porque tomate, bueno, como chocolate, viene de la azteca también, claro, porque es importación. Y tomate se compone de tres palabras juntas. O sea, serían como hi, tom, ate. Y significa ombligo de agua gorda. Flipalo. En náhuatl. Y hasta aquí la sección. Muchas gracias. Fantástica. Bueno, quiero que el comienzo de tu sección y el cierre han sido mejores incluso que la sección en sí, Elena. Muchas gracias. Yo me quedo flipando porque veo que como muchísima fruta, teniendo en cuenta que la berenjena es una fruta, pero no como nada de verdura, entonces. Pues vamos a jugar al Waiflen. ¿Os apetece? Sí. Vale, vamos a hacer un repaso rápido mientras abro la caja. Pues puedes abrirla. No, no puedo abrirla, ¿no? Vamos a jugar al Waiflen. Te explico rápidamente. Oscar, mira. Aquí tenemos esto que no sé cómo se llama. Es una especie de... Un cacharro, un cacharro. Entonces, solamente tú y el espectador en su casa va a ver dónde cae la línea gris. Vale. Bueno, la línea gris y las que lo rodean. Pero la gris es la diana. Vale. Hecho. Primero cerramos y giramos, giramos. Cuando tú me digas, paro. Ya. Vale, una cosa. Sí. Si no ves el gris porque se hubiera quedado por aquí... Dímelo. Vale. ¿Solo tú lo ves? Sí, lo veo. Vale, voy a cerrar. Vale, cierra. Quédate con el sitio. Sí, lo quedo. Cierro. Vale. Y, a continuación, coges una tarjeta. ¿La que sea? La que quieras. Vale. Lee por el reverso también y elige los lados, lo que tú quieras. Malo o bueno. Malo o bueno. Un clásico. ¿Nos podéis poner en la música de ese escrito un crimen para el juego? Pero bueno a ese lado y malo a ese lado. Vale. A ver. Malo o bueno. Malo sería aquí. Sí. Exacto. Algo totalmente bueno o totalmente malo. Vale. Lo que está cerca de mí es lo malo. Vale. Música de ese escrito un crimen. ¿Dónde lo tengo? ¿Aquella cámara? ¿Estaría bien? Vale. Vale. Y ahora, musiquita para que Oscar piense un ejemplo. Esto es lo difícil del juego. Te ha tocado tirar parte de chunga. Por eso siempre lo hace el invitado. Vale. Pues... Los voluntarios que recogen a inmigrantes en el Mediterráneo. Vale. Hombre, yo lo pondría... Buenísimo. Hombre, pues el top. Vale, hemos dicho... Perdón, que no me acuerdo yo. Hemos dicho que lo malo estaría aquí y lo bueno aquí. Hombre, pues yo creo... Yo creo... Para mí es... Para mí es eso. Yo creo que sí. Pero, a ver, Elena, si quieres desplazarlo un poco. Bueno, a ver un poco más de aquí. Porque seguro que hay alguien que... Hombre, a lo mejor hay alguien... Claro, claro. Claro, claro. Vamos a subir un pelín. Porque igual hay alguien, yo qué sé... O sea, igual hay alguien que además de hacer eso... Pero también es muy buena gente, eh. También es muy buena gente. Igual hay gente que va ahí a ligar en plan de... A ver. O sea, no me ha salido el plan de que he follado alguna de Greenpeace. Pero podría haber dicho alguien que va a rescatar de Greenpeace y que ese día además ha salvado a un niño del incendio. Claro, claro. O sea, que puede ser todavía mejor. Mira, lo dejamos ahí. Sí, ¿sabes por qué? Porque estos son los que... ¿Le estáis quitando los rescates en el...? O sea, bueno... Estos de aquí son los de Fuencarra que te dicen... Perdona, me tienes... Se te ha caído la sonrisa. Vale, pues entonces... Ahí. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? ¡Señores y señores! ¡Habremos acertado el juego de hoy, Waiflen! ¡Bumba! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Fuencarra lo ha estropeado todo! ¡Son mejores ellos! No, no, pero Nasi está muy bien, eh. Esto es Diana, Óscar. Tu ejemplo ha sido maravilloso. Vale. Muchísimas gracias. Voy a coger la pasta y he visto arriba que hay como un salón recreativo y hace un montón que no me juego un millón. Pero nos quedaban dos preguntas, Óscar. Ah, venga, vale, pues dale. No, 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 vete, vete. Sí, sí, la broma era que te fuera, vete, vete. Óscar, nos quedaban dos preguntas. Nada, que me voy. Luego vengo, ahora vengo. Vale, ok. Vale. Joder, ¿y ahora qué hacemos? No sé, unos minutos musicales. Ana Mena, buenas noches. Buenas noches. Mira, os presento a Rocco Hadna, mi compi, viene desde Italia. Hola, encantado, mucho gusto. Hola. Desde Italia con amor. Qué maravilla. Nos encanta aquí que la gente entre, aunque sea sin pasaporte. ¿Hay pasaporte, Paula? En Viajes Italia-España no hay pasaporte. No hace falta, no. Yo creo que puede, sí. Perfectamente, sí. Ana Mena, has conseguido algo que a nuestro invitado Óscar se le ha escapado, que es trabajar con Pedro Almodóvar. Guau, fue increíble. Yo tenía 13 años cuando eso pasó. Fue una de las experiencias más bonitas de toda mi vida, de las que más aprendí y, por supuesto, las que más recuerdo, ¿no? Porque ojalá repetir, ¿no? Nunca todos los días no se está a las órdenes de Pedro Almodóvar, así que bueno. Pero bueno, tienes que dejar espacio también para los demás. Entonces, como ya lo has hecho una vez... Ahora estamos haciendo música. Claro, que eso también está muy bien. Es que encima restregando que era joven cuando grabó con Pedro Almodóvar. Es como... Encima tenía 13 años. Todo mal. Oye, Ana, sí que compartes algo con nuestro invitado, que es que lo petáis fuera de España. Sí. Especialmente en Italia. ¿Qué tiene tu música que hace que guste tanto en Italia? Nuestra música. Nuestra música. Cuéntalo, Rocky. Nos conocimos porque Ana ya tiene dos éxitos en Italia, junto con mi compañero Rappero. Ella es muy conocida en Italia. Mucha gente italiana me pregunta de cuál ciudad de Ana Mena en Italia. Nada. Invéntatelo. Invéntatelo. Pues es de Roma. De Salerno, mi ciudad. Por ejemplo. Tenemos muchas cosas en común. Esta cosa de Ana empezó cuatro años atrás. Hace cuatro añitos. Y ahora la gente la espera, ¿no? Espera sus canciones, su novedad. Italia le quiere mucho. La verdad es que llevamos muchos años siguiendo la carrera de rock con Italia. Tenía muchas ganas de hacer algo con él. El año pasado sacamos Un Paso de la Luna, que es una canción que después trajimos también al español. Y este año estamos ahora de promoción con una canción que sacamos hace relativamente días. Se llamó Un Beso de Improviso. Así que espero que... Que tiene también su versión en italiano. En italiano, claro. La sacamos antes en Italia. Vale, y aquí vais a hacer la española. Sí. Pues muchísimas gracias, Rocco. Gracias a ti. Ana, el escenario de los Felices 20 es para vosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por vernos! Deja vu que se repite sin querer A la orilla del mare Perdemos la noción del tiempo Y solo quiero besarte No sé decirte lo que siento Y en el cielo aparecen Estrellas con tu nombre Y todo se detiene Y te vuelvo a ver El viento del verano Te ha traído a mí otra vez Y no sé por qué Con solo una mirada Todo vuelve a sufrir Un beso de improviso Te quiero y no lo digo Y no sé si decirlo Tal vez sea el destino Es como un deja vu que se repite Sin querer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!